El ser humano se equivoca, no importa cuánto brille en el futuro, siempre cargamos con un pasado oscuro, puede sacar un hombre de la calle, pero nunca podrás sacar la calle de un hombre, ahora me toca cerrar los ojos y ponerlo todo en una balanza, si regreso y tomo venganza, o sigo mi camino. Ok, y ya para terminar, ¿qué piensas tú por toda esa gente que habla de ti sobre lo de tu caso? Debería hacer una pregunta. Yeah, ¿verdad? ¿Quieres saber mi respuesta? Ok. Yeah, 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 ah. A mí no me importa lo que hable la gente, sí fui pa' la cárcel y no fui un delincuente, a mí me arrestaron por pasar el rato, me pusieron el dedo, ahora me están juzgando que si soy el peor, que soy mala influencia, no tenía el tiempo pa' enseñar mi inocencia, pero ¿qué más da? Antes era el solito, para mucha gente, ahora soy un maldito, pero ¿qué más da? La gente puede hablar, puede comentar, pero nunca juzgar, a mí el que me juzga está arriba, el que sobre todo, mis pecadas atestigua, pero estoy bien, yo no hice ningún mal, entonces dime por qué me dieron mi libertad, pa' la corte era otro y siempre criminal, Los polis me trataban como fucking animal, ahora que estoy en la calle, gente me señala, habla tanta mierda, pero tras de mi espalda y también, yo, para todos mis amigos estuvieron ahí, yo, nunca lo olvido, mira, tienes un problema, estate tranquilo, no te olvides mi hermano que tú cuentas conmigo, yeah, and I ain't done, yo, deja la pista, yeah, 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 check it, yo. Y si eres mi enemigo, cuídate la espalda, y si eres chota, a tu familia darás falta, porque te van a matar, diez balas en tu cuerpo, te lo digo, como dicen los boricuas, canto el cuerpo, ya estoy harto, de esta fucking hipocresía, por dinero y mujeres, no sabes lo que haría, la maldita traición, que se ve en estos días, traicionaron al solito, a mí, ¿a quién lo diría en este día? Ah, cabrón, yo te tiro, con un flow tan especial, que parece ni respiro, estate atento, despierta de ese sueño, mira, que esto no es un cuento, ahora voy yo, porque tú, fallaste en el intento, yeah, yeah, S-O-L-A-O Tu fucking pregunta Es todo Mi regreso mixtape Yo soy la esperanza de la calle Escuchaste La esperanza de la calle Ha, ha, ha Ha, ha Ha видео Ha 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 Gracias.